Mientras el sector empresarial teme que las inversiones se detengan o se cancelen en aquellas entidades y municipios donde las calificadoras han bajado su perspectiva de estable a negativa, el banco mexicano más grande del país, Banorte, consideró que la deuda de los gobiernos locales no es tan grave. Y es más, este informó que espera aumentar en 20% el crédito a los gobiernos durante el 2013. Y es que las calificadoras del país encendieron los focos rojos al poner en alerta a las finanzas públicas municipales, concretamente de Acapulco, Chetumal y Mexicali, quienes sufrieron una reducción en su calificación crediticia. Por lo pronto para Banorte, dijo su director general Alejandro Valenzuela, este asunto no es un tema que les quite el sueño, por lo que continuarán con la colocación de préstamos a este sector. En cambio, el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, reveló que en varios estados y municipios las autoridades locales no han pagado a diversas empresas los servicios que contrataron para realizar obras públicas. Y aunque no existe un censo del número y nombre de estas empresas, indicó que las que se han acercado han sido para pedir ayuda al organismo para que sean representadas. Por ello no descartó que derivado de este problema, las inversiones en estos estados sobreendeudados puedan verse afectadas. Evidentemente, en las localidades en donde la calificación de deuda de los estados se ha disminuido, pues hay un hay una alta posibilidad de que la inversión pues quede por lo menos en análisis. Cabe destacar que las empresas que han buscado la intervención de la Coparmex son principalmente de Chiapas, Veracruz y Guerrero. Para Enfoque informó Mara Rivera.